Muy bien, buenas tardes. Nuevamente quiero anunciar la presencia de nuestro Ministro de Agricultura, acompañado en esta oportunidad de los dos viceministros, y de nuestro jefe nacional del SENASA. En ese sentido, agradecería, señor Ministro, pueda brindar algunas palabras y a la vez clausurar este primer foro ganadero que hemos tenido. En primer lugar, permítame, integrante de la mesa, viceministros, presidente SENASA, jefe SENASA, permítame saludar a toda la concurrencia, damas y caballeros, y agradecerles por participar en este importante foro. Al mismo tiempo, permítame hacerle conocer algunas de las principales propuestas que tenemos en el sector, y específicamente en el tema ganadero. Organizaciones como estas, como este foro, nos permiten intercambiar opiniones, intercambiar ideas, experiencias, pero también nos permiten discrepar y tratar de corregir algunos errores. En el Ministerio de Agricultura y Riego, tal vez pronto se llame el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Estamos convencidos que las propuestas que hemos presentado a lo largo de la campaña electoral y lo que ha sido presentado en el plan estratégico para los próximos años, así como lo que hoy he tenido la oportunidad de sustentar en el Congreso de la República, creo que van por un camino adecuado. Tal vez no es el mejor camino, tal vez no es el camino perfecto, tal vez no sea el camino que no tenga espinas, pero es un camino que estamos orientándolo hacia el pequeño productor, el pequeño ganadero, el pequeño agricultor, el productor familiar. Estamos orientando los esfuerzos del sector hacia los más pobres, los más pobres son los pequeños. Con ello, con este enfoque, queremos honrar los preceptos constitucionales. El artículo 88 de nuestra Constitución establece un trato preferente al agro. Es el único sector que constitucionalmente tiene un trato preferente. Y no lo hemos puesto en práctica, y no lo hemos sabido aprovechar, ni los políticos, ni los que han sido ministros, ni los técnicos que trabajan en el sector. Hoy estamos ratificando ante ustedes lo que hemos dicho temprano en el Congreso. Nosotros sí vamos a honrar ese precepto constitucional y vamos a trabajar por el bien del sector, le vamos a dar prioridad, y dentro de esa prioridad, la preferencia lo tienen los pequeños productores. Con este énfasis, hemos planteado una serie de programas, algunos de los cuales tienen que ver precisamente con la actividad ganadera. Hemos lanzado, o estamos por lanzar, el programa Serviagro, que es un programa de asistencia técnica y capacitación integral a la agricultura, a la ganadería, a la actividad forestal, tanto en términos de producción, asociatividad, desarrollo empresarial de los productores. Hace 30 o 40 años que no hacíamos esto. La gran diferencia en lo que antes se hacía y lo que queremos hacer es que vamos a involucrar a todas las organizaciones privadas, sean estas cooperativas, asociaciones, grupos, etc., a que participen en este esfuerzo y que el Estado promoverá, apoyará, financiará, pero también fiscalizará que trabajen bien. Ese es el nuevo enfoque, involucrar al sector privado. Hay muchas organizaciones que trabajan y que han tenido logros muy respetuosos y además muy destacables. Nuestro propósito es que Serviagro aproveche todas esas experiencias. Pero acabo de escuchar de la alfalfa dormante. ¿Cuántos años hace que hablábamos de alfalfa dormante? Decíamos, la raíz se llega a 7 metros de profundidad, llega a 8 metros. Debemos promover la alfalfa dormante. Yo hasta me había olvidado del nombre y lo acabo de escuchar. Eso significa que hace años venimos hablando de lo mismo y todavía no tenemos una política definida para el mejoramiento de los cultivos, sobre todo en las partes altoandinas. Y la política nuestra está precisamente en eso. Apoyar la actividad ganadera, apoyar con semillas, apoyar el riego, por ejemplo, con el programa Sierra Azul, que vamos a lanzar muy pronto, para que podamos cambiar algunos pastos naturales a pastos cultivados. Con mejores pastos vamos a tener más unidades de vacuno por hectárea, vamos a producir más leche, vamos a producir más quesos, esos quesos serán quesos madurados, etcétera, etcétera. Y los especialistas como ustedes, como el doctor Rosenberg, que lo veo aquí, estará feliz de apoyar en el mejoramiento tecnológico de los vacunos, por ejemplo, podremos hacer un mejor control, llegaremos al trasplante embrionario, etcétera, todo lo que se puede utilizar como tecnología para dar el gran salto en la actividad ganadera. El CIRVI Agro, con el programa Sierra Azul, tienen ese propósito. Sierra Azul para dotar de agua en las partes altas de las cuencas, en la sierra del Perú, para que puedan establecerse nuevos cultivos y eso permita una actividad ganadera más acorde con la realidad actual. Pero igualmente, para los cultivos, tenemos un programa de semillas, semillas mejoradas. No sé si está el jefe de línea por acá. La política hoy es no tener ni un kilo, ni una tonelada de semilla en un almacén cuando lo necesite el agricultor. El agricultor debe utilizar al máximo todas las semillas mejoradas. No podemos tener almacenes llenos de semillas cuando el agricultor no tiene semillas mejoradas. Esa es la idea que tenemos ahora, que INEA produzca la semilla básica, pero que también intervenga el sector privado, que también intervengan los productores de semillas y que el INEA certifique para que la calidad de esas semillas llegue al agricultor. O sea, que el agricultor tenga una semilla de calidad. Ese es nuestro programa de semillas. Pero igual tenemos titulación de tierras, asociatividad de cadenas productivas que sirve para la parte agrícola y la parte pecuaria. Y hay algo que hacemos hoy para que sirva para nuestra generación y todas las generaciones que vengan después. es el lanzamiento del Banco Nacional de Germoplasma. Ya es tiempo de olvidarnos de la frase, de repetir y repetir que somos uno de los países más megadiversos del mundo, pero no registramos, no protegemos, ni le damos valor a nuestra biodiversidad. La idea del Banco de Germoplasma es precisamente registrar y proteger las plantas nuestras, las plantas nativas, las plantas exóticas y todas aquellas que alguna ventaja tienen en la alimentación, en la salud, en la belleza, etc. De tal manera que no solo preservamos el ADN de nuestra biodiversidad, sino que también hacemos que entre en valor todo aquel conocimiento ancestral de los pueblos originarios, actualmente desprotegidos. Entonces, vamos a proteger la parte genética, pero también los conocimientos ancestrales de todas las comunidades nativas e indígenas. Esa es la idea del Banco de Germoplasma. No es cuestión de poner un banco para poner una semilla en un refrigerador o en una planta de conservación. Es lo que viene con ello como valor para esta generación y para las generaciones futuras. Nosotros hemos repetido en oportunidades de reuniones como esta de que debemos constituirnos en el Banco de Germoplasma del mundo. Nosotros tenemos una rica biodiversidad que debemos aprovechar. Y en ese aspecto también tenemos una ganadería que desarrollar. No solo desarrollar los pastos, no solo los vacunos, no solo los ovinos, no solo leche, no solo carne, sino que tenemos allá en las partes más altas, allá donde hay más pobreza, allá donde las condiciones de vida son más extremas, ahí está la gran raza nuestra de los camélios sudamericanos. La gran especie nuestra de los camélios sudamericanos. Queremos aprovechar también el desarrollo de las alpacas como domesticadas, pero también queremos contribuir a la conservación de vicuñas y guanacos. Todo esto es parte de las acciones que queremos emprender. Sin embargo, desde el punto de vista institucional, el sector no ha tenido una unidad, no ha tenido una dirección para atender la gran demanda de los ganaderos. A pesar que las estadísticas nos dicen que entre el 28 al 30% del valor de la producción del sector agrario viene de la actividad pecuaria. A pesar de eso, no le hemos dado la debida atención institucionalmente. Por eso, hoy quiero anunciar ante ustedes que creamos la Dirección General de Ganadería. Eso comienza hoy que va a atender a todos los ganaderos. Pero como le digo a los dos viceministros aquí y le he dicho también a todos los jefes de los programas especiales que tenemos tres, de los proyectos especiales que tenemos diez, de las oficinas adscritas o de las OPAs que tenemos cinco, que tenemos ocho mil trabajadores en el Ministerio y de pronto solo necesitamos cuatro mil. Pero a todos ellos les digo la creación de la Dirección General de Ganadería no es para incrementar la burocracia. La Dirección General General de Ganadería como las reestructuraciones que estamos pensando hacer en cada una de las instituciones que constituyen el sector es para mejorar el servicio a los agricultores. Esa es la finalidad y no incrementar la burocracia. Por eso, a nivel de gobierno, la sustentación de la Dirección General de Ganadería es la... se va a establecer la redesignación de personal, la redesignación de partidas presupuestales, cancelar muchos de los puestos administrativos que hoy abundan por puestos profesionales. Así como en el INEA queremos reducir la gran masa administrativa para darle paso a los profesionales de investigación, así también queremos en CENASA y eso se lo he manifestado a los sindicatos con los cuales he tenido la oportunidad de conversar. Pero así le digo al nuevo Jefe de... Director General de Ganadería que va a salir dentro de uno que está acá, ustedes ya me imagino que pensarán quién es, según la persona que está acá, va a salir el nuevo Director General de Ganadería del Perú. Pero ahí le voy a decir recolecta a las mejores mentes, a la mejor gente que tenemos en el sector y si no las tenemos los cambias, pero no me creas un puesto más, no me traes una persona más, me sustituyes a todos los que están ahí, prefiero uno bueno que diez malos, entonces tráeme uno bueno, le pagamos como bueno y los sustituimos a los otros que no son buenos. De esa manera podemos honrar lo que nuestro Presidente está diciendo, queremos mejores servicios, queremos servicios de calidad, queremos que los servicios en este caso lleguen a los productores del campo, queremos que los hombres y mujeres de campo sientan que el sector agrario, que este sector nuestro les atiende, sí que sientan ellos que realmente el sector agrario no es un grupo de burócratas, sino que es un grupo de servidores al campo, que los hombres y mujeres del campo se sientan contentos con el trabajo, por eso, ya que está nuestro jefe de SENASA aquí, así como lo estoy enviando a la China, se va el día 10 en un periplo de 13 días a la China para abrir los mercados o para, ojalá cuando regrese me diga, señor Ministro, acá está el protocolo de arándanos y el protocolo de quinoa y ya podemos llevar la quinoa y el arándano y los arándanos a China, esa es su responsabilidad porque si no se viene con eso se queda por allá. Pero a pena regrese de China, seguro va a venir así como está, como nosotros, con saco y corbata, al día siguiente tiene que ponerse botas porque debe atender a la agricultura orientada al mercado interno, debe atender a la ganadería y por lo tanto debe utilizar botas para irse al campo, no quiero gente en los escritorios, quiero gente trabajando en el campo y ese es el gran esfuerzo que tiene ahora. Obviamente no le voy a subir el sueldo aunque las botas cuesten más pero tengo el compromiso del ingeniero de que va a trabajar en el otro sector que es prioritario también para nosotros. hemos avanzado bastante en la agroexportación, estamos apoyando en los protocolos citosanitarios pero es momento de mirar la agricultura interna, la producción interna, la ganadería. Yo no voy a aceptar, les he dicho, que en el mes de junio o julio recién estén corriendo a ver de dónde salen los kits ganaderos para el friaje. desde hoy día les he pedido que me hagan el programa de cómo vamos a atender el friaje en el 2017 porque necesitamos programas permanentes y no tratar emergencias. Así como a él también le he dicho a la gente de Agro Rural se olvidan de las emergencias. Todos sabemos que todos los años hay friaje así como todos sabemos que todos los años hay inundaciones. hay que trabajar en precaución, hay que trabajar anticipadamente, por eso necesitamos programas permanentes y en el sector vamos a establecer el programa permanente para atenuar los efectos de friaje y no estar vergonzosamente poniendo avisos de quién me regala una frazada o quién me regala una paca de heno. Eso debe terminar. Porque para eso están los funcionarios del Ministerio de Agricultura para eso está Senasa por eso les digo para eso tienen que ir al campo para que sepan lo que significa vivir a 4.000, 4.500 metros de altura para lo que significa ser pobre. Todos aquellos que hemos caminado sin zapatos en la chacra todos aquellos que hemos dormido más de una vez con el estómago vacío sabemos lo que significa la agricultura pobre sabemos lo que significa la pobreza. y ese es el reto que yo les pido que cumplan y que hagan el trabajo todos los funcionarios que me acompañan. Y con ello quiero declarar a este importantísimo evento un evento clausurado y darles y reafirmarles nuestro compromiso que a través de la creación de la Dirección General de Ganadería vamos a apoyar la actividad ganadera. Muchas gracias. Aplausos Aplausos